Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amiga Zaira Moreno desde Hermosillo, Sonora, acompañado de Román Gutiérrez. Estamos aquí esta tarde para echarnos unas rolitas, viejitas pero bonitas. Un saludo para todo el equipo que conforma la empresa Osea Films. Un saludo para Fernando Noriega, Alex Aguirre, que son los que conformamos parte del equipo de Zaira Moreno. Un saludo para mi familia, López y Moreno, y también para la familia Lucero, para la gente de la Unión Americana y del Sur de México. Como no, también saludando a los rivales de San Pedro, que gracias a ellos son los que me han acompañado en los videos anteriores. Y aquí estamos, vamos a empezar con una canción, con la primera que se llama El Espejo, de Ramón Ayala. Rodeada de amigos te encontraba, la tarde que frente a ti pasaba, con tristeza oí que te decía, Que baja está cayendo tu mirada, yo sé que mi cariño has despreciado, mil hombres te ofrecen su riqueza. Yo soy un corazón casi postrero, porque yo estoy hundido en la pobreza, las nubes por el cielo van volando, las aves van cantando mi tristeza, solo tú de mí ya no te acuerdas, Porque yo estoy hundido en la pobreza, solo tú de mí ya no te acuerdas, Porque yo estoy hundido en la pobreza. Ya casi no recuerdo quién me dijo, cuidado no vayas a humillarte, Tal vez fueron palabras de mi madre, palabras de un cariño que no podría engañarme, Collares de perlas te habrán dado, dinero y amor según parece, Yo espero que el espejo te defraude, al fin que la pobreza no es pa' siempre. Las nubes por el cielo van volando, las aves van cantando mi tristeza, Solo tú de mí ya no te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Solo tú de mí ya no te acuerdas, porque yo estoy hundido en la pobreza. Voy a aprovechar para mandar unos saluditos que tengo pendientes aquí en la página, de gente que pues no, aquí, aquí me ha acompañado desde siempre. ¿Tú Román, algún saludito? A toda la familia mía, pues como están viendo aquí, Saludos con mi pueblo querido, te corrí para Sonora. Ah, no se me puede olvidar, a mí la gente de allá de Querobavi, de donde son mis raíces, saludos, pero a mi tata, para mis dos tatas, también. Para Linda Quiñones, que es mi fiel seguidora, para Vega Vega, que también siempre anda ahí, muy al pendiente. Para Lupita Navarro, para Melanie Quijada de Huepac, también saludos. La siguiente canción también me la piden mucho, se llama Flor Hermosa. Vamos a cantar, ¿sí sabes cuál? Flor hermosa, que... La cantan varios. Pero, ¿quién la canta? Los Ramones de Nuevo León es con la que la he escuchado más, yo esta, la canta. A ver. Ya, tómate tono. Cruzando cerros y arroyos, He venido para verte, palabra de honor, que sí. Traigo mi ropa mojada, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido, por tus caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Morena, ya me he vestido, mañana a la misma hora, nos volveremos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, y ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Pues ahí quedó otra de las que traigo en el repertorio.